Música Prácticamente entregándola de manera formal, ya está inaugurada desde hace más de dos meses, ya está habilitada y simplemente saludando a los vecinos, ver cómo quedó la obra, cómo vamos trabajando aquí en la comunidad intercambiando opiniones y formalizando una entrega nada más. Esta calle no nada más beneficia a los vecinos, yo creo que beneficia directamente a toda la zona del cercado San Javier y la Villa ya que es un acceso a la carretera nacional, ya sea para entrada o para salir, así que son vialidades principales que le llamamos nosotros creemos que tienen un impacto un poco más de mil gente. La inversión está cerca de 500 mil pesos, un poco más, que incluyó todo lo que fue la rehabilitación del pavimento, dentellones y creo que por ahí también hubo algo de tubería de agua potable. Recursos descentralizados a través de un fondo que gestionamos y bueno, seguimos avanzando con la entrega de estas 50 nuevas obras. ¡Gracias!